Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren todos sus sueños. Hoy te voy a hablar al respecto de cómo vender sus productos por las redes sociales y con los smartphones, es decir, con los celulares. Cómo vender sus productos con las redes sociales y con los smartphones. No importa cuál sea su producto, usted puede aprender a venderlo por medio de estas redes. Saludos, Abel, ¿cómo estás? Aún estamos contabilizando. ¿Quién fue el ganador de ayer? Acuérdense que ayer dijimos que la persona que más veces compartiera tenía uno de nuestros programas totalmente gratis. Hoy vamos a dar otro regalo. ¿Qué quieren de regalo? Déjenme aquí debajo en los comentarios qué quieren de regalo para hoy si comparten esta transmisión. ¿Qué les gustaría tener de regalo? Déjenmelo aquí debajo porque estamos comenzando. Llamen a la gente, avísenle a todo el mundo que ya estamos en el Club de la Mente. Saludos a todos los que ya están conectando. Hugo Almanza, Edgar desde Sinaloa, Luis García. Saludos a Abel Arias. Y dime desde dónde te conectas. Desde Perú, Colombia, desde Ecuador, desde Chile. ¿Desde dónde? Llamen, saludos, ¿cómo estás? Después de tanto tiempo dice, por fin te vuelvo a ver en vivo. Un abrazo para ti. La gente que más comparte esta transmisión va a tener totalmente gratis, bueno, una persona. Y díganme, ¿qué les gustaría recibir? Ya ofrecí 15 minutos de coaching gratis. De hecho, las tres personas ya tuvieron su coaching conmigo. Y ya les ofrecí también el acceso a uno de mis programas, a la persona que más compartió el día de ayer. Que todavía no he visto el número final de quién fue. Pero, ¿qué les gustaría que les diera hoy si comparten más veces? Acuérdense, estén todo el programa compartiendo porque les voy a dar algo totalmente gratis. Simplemente quiero saber qué les gustaría recibir. Saludos a toda la gente desde Puerto Peñasco, Eruviel. Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo vendemos nuestros productos por medio de celulares, por medio de smartphone? Esa es la fiebre. Esa es la ola hoy en día. La gente ya no usa estas, las computadoras ya quedaron en el pasado. Hoy en día, yo no me atrevería a decir cifras, la verdad, estadísticas. Pero, ¿qué te puedo decir? 70, 80, 90% de las personas utilizan sus celulares para todo. ¿Para qué utilizas tú tu celular? Tan solo, Reto 90 dice Ariel, Ariel, Abel, perdón. ¿Para qué utilizas tú tu celular? Déjamelo aquí abajo en tus comentarios. Personalmente, te lo digo, yo lo utilizo para usar la calculadora, para usar el WhatsApp, para usar el Instagram, para usar el YouTube, para usar el Facebook, para hacer transmisiones en vivo, para anotar cosas en la parte de notas, para recordatorios como una agenda, para la alarma y despertarme, para cronómetro. También lo utilizo para tomar fotografías, también lo utilizo para grabar videos, lo utilizo para llamar por teléfono y muchas otras cosas. Por ejemplo, Abel lo utiliza para vender por WhatsApp. Nosotros, de hecho, entrenamos a la gente al respecto de cómo puedes usar tu teléfono para vender por WhatsApp. ¿Tú para qué utilizas tu computadora, tu celular? Porque literalmente es una computadora. Déjame aquí debajo en los comentarios para que lo uses. Entonces, ya llegamos a un acuerdo y es que todo el mundo hoy en día está usando el celular. Ahí está la gente, ahí está la gente, usando el celular todo, todo el día. En la mañana usa el celular, en la tarde usa el celular, en la noche usa el celular, se duerme con el celular a la par y todo el tiempo lo pasa en la bolsa, va al baño y ve el celular, está platicando con otros y ve el celular, está comiendo y ve el celular. Entonces, ahí están los clientes. Si vendemos en las computadoras, si vendemos por correo electrónico, estamos perdidos. ¿Cuáles son las dos redes que más se están utilizando hoy en día para comercializar? Déjamelo aquí debajo en tus comentarios. ¿Cuáles son las dos aplicaciones que más se están utilizando para vender? Respóndeme a esta pregunta y la persona que responda correctamente va a tener hoy un obsequio totalmente gratis. ¿Qué puede ser? Otros 15 minutos de coaching conmigo. ¿A quién le gustaría 15 minutos de coaching conmigo gratis? Deja aquí debajo en tus comentarios. Yo quiero, yo quiero si quieres recibir otros 15 minutos de coaching, quien todavía no los haya recibido, pero ¿cuáles son estos dos que la gente más está usando para comercializar? YouTube y Facebook dice, ahí está, Whatsapp y Facebook Messenger. Laila, felicitaciones, tú tienes 15 minutos de coaching conmigo. Y si compartes, la persona que más comparta hoy tiene un obsequio. La persona que más comparta hoy tiene un obsequio. ¿Sí? ¿Quién va a ser? Si es obsequio, es obvio que es gratis. Por supuesto, Paul es totalmente gratis. Los 15 minutos de coaching que ganó ya Laila, porque es Facebook y Whatsapp la mejor combinación para vender hoy en día. Instagram también es tremendamente efectivo, Memillo. Tremendamente efectivo. Instagram, te lo puedo decir. Hoy hablé con alguien que tiene una empresa de venta de muebles y me dice, acabo de vender el mes pasado, tan solo el mes pasado, más de 1500 dólares de mis productos solo con Instagram y sin pagar publicidad. Y llevo un mes de vender en internet. Imagínate, 1500 dólares de sus productos físicos, de sus muebles, en 30 días, en sus primeros 30 días, con Instagram. No tenía nada de Instagram. Creó la cuenta en Instagram, 1500 dólares. YouTube dice, Paul, por supuesto que YouTube es otra gran estrategia. Memillo dice, ¿qué me gané? Fue la primera persona, señores. Fue la primera persona que hizo la respuesta, que es Whatsapp y Facebook. Pero por otro lado, chicos, la persona que más comparta tiene un premio. Todavía no sé cuál es el premio. Depende de ustedes. Dígame cuál es la persona que más va a compartir y qué quiere de premio. Ya establecimos entonces que Facebook, Messenger y Whatsapp son las dos plataformas en donde más se está vendiendo hoy en día. La tercera podría denominarse Instagram. Instagram también es tremendamente efectivo. Y ahí está todo el público. Ahí está todo el público todo el tiempo. Te voy a dar algunas estadísticas. Entonces, le llaman minorista multicanal, minorista multicanal. Por ejemplo, Best Buy, JCPenney's, Macy's son empresas. ¿Instagram sirve para cualquier nicho? Sí, chicos. La verdad, tienes buenos tíos. ¿Cómo así, Salvador? ¿Sirve para cualquier nicho? Sí, claro que sí. Por supuesto. Lo único es que no toda la gente más adulta usa Instagram. Entonces, ese es el problema. Si tú quieres llegar a personas que tienen diabetes, probablemente no los encuentres en Instagram. Porque son personas de mayor edad, regularmente. ¿Sí? Básicamente, encuentras personas de 25 años hacia abajo. Bueno, también encuentras de 25 años hacia arriba, pero en menor cantidad. Entonces, debes tener claro... Ah, tips. Muchas gracias, Salvador. Debes tener claro que la máxima afluencia es de personas entre 15 a 25 años. 15 a 25 años. Sin embargo, se encuentran personas de edades superiores. Te podría decir, entonces, que la mejor manera es prospecta por Facebook y vende por WhatsApp. Segunda mejor manera, prospecta por Instagram y vende por Instagram. Súper importante. ¿Qué más te puedo decir? En el 2009, las empresas minoristas que venden... Por ejemplo, dime, ¿qué vendes tú por Internet? Si ya vendes o fuera del Internet. Hay personas que venden joyas aquí en el Club de la Mente. Hay personas que venden ropa. Hay personas que venden muebles. Hay personas que venden propiedades inmuebles, casas. Hay personas que venden automóviles. ¿Qué vendes tú y cómo lo quieres vender por Internet o cómo lo estás vendiendo por Internet? Déjamelo aquí debajo en los comentarios para saber qué estás vendiendo y cómo poder ayudarte. Ropa. Dice, a ver, por supuesto, Instagram es una manera tremendamente efectiva para vender ropa. Saludos, Tony. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. La persona que más comparten esta noche tiene un premio. ¿Qué te puedo decir para vender ropa? Instagram es tremendamente efectivo. Facebook es tremendamente efectivo. Y finalmente el contacto es por WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp si en WhatsApp no puede ser publicidad ni nada de eso? Lo que sucede es que primero los llevas hacia tú, desde Facebook y Instagram, y luego WhatsApp para la comunicación uno a uno. Hoy en día se vende uno a uno. ¿Queremos vender en masas? Se puede, pero es más efectivo vender uno a uno. Pierdes menos dinero. ¿Sí? Entonces el secreto es obviamente tener a mucha gente o conseguir solo gente ya vendida. Gente que ya quiere comprar. Tony, gracias. Un saludo para ti. Servicio de entrenamiento personalizado y productos deportivos. Los productos deportivos también se pueden vender tremendamente por Facebook, por YouTube, por Instagram y por WhatsApp. ¿Sí? Tengo una empresa de cabina de fotos. Publico mis servicios en grupos de Facebook. Por supuesto, en Instagram. ¿Ya estás haciendo publicidad, Carlos? Es una pregunta importante. Localizaciones.mx me dedico al rastreo satelital. Cuéntanos un poco más, Memillo, de el rastreo satelital como tal. Voy a entrar a localizaciones. Para que vean que aquí en vivo estoy haciendo asesoría hoy en día, literalmente. Hoy no es nada más información, sino que es tips personalizados. Innovación en movimiento, dice CEMEX. Proveedor de CEMEX. Acceso a clientes. Cuéntanos un poco más. No arriesguen su inversión. Sistemas antirrobos, perfecto, carga segura, reportes y mantenimiento. Debes ofrecer tus productos principalmente mediante YouTube, mediante Facebook y mediante WhatsApp. ¿Sí? Para Memillo debes promover tus productos mediante YouTube, Facebook y WhatsApp. Si tú haces un video hablando sobre tu negocio en YouTube o varios videos en YouTube. De hecho, nosotros tenemos un curso que se llama YouTube SEO. Curso YouTube SEO que te muestra cómo precisamente posicionar tus videos en YouTube y conseguir clientes. Gracias a crear un simple video hablando sobre tus productos. Luego, subes ese video a YouTube y también le pagas publicidad, obviamente, para conseguir clientes. Segmentas adecuadamente. Haz una lista de quiénes son tus mejores clientes. Si son hombres, si son mujeres, de qué ciudades, de qué países. Creo que es aquí nada más de México, ¿no? Pero de qué ciudades, si son hombres, si son mujeres, qué edades más o menos. En qué empresas trabajas, qué puestos tienen las personas que compran tus productos. Y muéstrale ese video con tus servicios a los clientes que correspondan. ¿Sí? Te estoy dando una información muy importante, Memillo. También, obviamente, tenemos nosotros el ofrecimiento de las asesorías personalizadas con nosotros. Tú puedes contactarnos y pedir hablar directo conmigo, ya que en el Facebook no respondo yo personalmente. Pero puedes contactarnos y pedir hablar directo conmigo, Memillo o cualquier persona aquí. Y puedo ofrecerte algún tipo de asesoría para poder, de hecho, aquí podríamos apoyarte en el rediseño de tu sitio web. Y también en atraer más gente. Porque el problema es que si voy a ver tu Facebook, por ejemplo, veo que no tienes Instagram, no tienes YouTube. Y si voy a ver tu Facebook, veo que es un perfil y no una fanpage. Tú deberías tener un perfil en donde hablaras sobre tus productos. Veo que estás hablando sobre chistes, estás hablando sobre comentarios, estás hablando de otro tipo de temas que no son tus productos y servicios. ¿Quieres conseguir más clientes, Memillo? Debes enfocarte en conseguir más clientes. Esa es la gran recomendación de hoy. Me gusta el episodio de hoy. No sé si a ustedes. Déjenme saber si les gusta para hacer más episodios como estos. En donde interactúo con ustedes y literalmente les respondo a preguntas en vivo. Esa es mi recomendación, Memillo. Si quieres más información, más asesoría, contáctame en mi perfil personal o en mi fanpage. Y pide hablar conmigo directamente para saber cómo te puedo asesorar mucho más. Connie dice, yo vendo pollos vivos y procesados. Gabriel, nos dedicamos a la avicultura. Felicitaciones, Connie, por ese trabajo. ¿Cómo puedes encontrar más clientes? Pregúntate dónde, qué tipo de personas son las que comprarían esos productos y enfócate en ellos, en el Internet. En el Internet están todos, ¿sí? Las personas que compran pollos, las personas que compran platos, las personas que compran carros, las personas que compran todo, absolutamente todo. Entonces, debes crear publicidad para tus productos, promoverlo en YouTube, en Facebook, en Instagram y comunicarte con ellos en WhatsApp. Es como un círculo alrededor del cual generas prospectos y luego llegan a tu WhatsApp y ya les ofreces tus productos y servicios. Pero ya solo hablas con personas interesadas. Eso es lo más poderoso de esto. Chicos, ¿a quién le está gustando la información de hoy? Déjamelo en los comentarios aquí debajo. Simplemente son asesorías fast. Bueno, chicos, estamos aquí de vuelta en la transmisión. Hace unos pocos minutos se cayó la transmisión. Sin embargo, continuamos y voy a ir directo al Facebook a ver los comentarios que teníamos porque está súper interesante. La verdad, hoy estoy hablando de cómo vender tus productos por smartphone. Pero sé que a todos ustedes que tienen negocios les podríamos ayudar respondiendo a sus preguntas en vivo. Y si tienen más dudas, pues podríamos asesorarlos de una manera más personalizada. Pero te invito a que dejes aquí los comentarios y tus preguntas porque hoy, hoy estoy respondiendo de manera personalizada a cada uno de ustedes. Espero que les esté gustando la información. Compartan, acuérdense que la persona que más comparta tiene un premio en esta noche. No sé si ya compartiste, no sé si quieres ganar un premio, un coaching de 15 minutos conmigo quizás, alguno de nuestros programas y productos. Comparte, comparte la transmisión para que lleguemos a muchos más y para que ganes tu premio en esta noche. Voy a regresar a las preguntas que teníamos en la transmisión anterior para seguir resolviéndolas. Ya habíamos hablado de alguien que vende sistemas satelitales. Hablamos de alguien que vende... Voy a ir directamente a las preguntas que tenían ustedes en la transmisión de hace unos minutos. Saludos a todos ustedes. Hablamos de Connie, por ejemplo. Hablamos de... ¡Eh! Qué lástima que no se ven los comentarios aquí. Rápidamente tenemos, dice, no veo la transmisión. Buenas noches, saludos a todos. Se está cortando la señal, dice Connie. Sí, precisamente hace unos momentos. Eh... La pregunta de Abel. Debemos poner los precios en Facebook. Ya no puedo ver las preguntas de la transmisión pasada, así que les pido que vayan aquí debajo y dejen las preguntas que tenían sobre su negocio. Las preguntas que cada uno de ustedes tenían. Si tienes preguntas, déjalas debajo ahora mismo. Pero lo que yo veo... Alguien ha preguntado sobre bodas y estaba diciendo de eso realmente en el tema de bodas crecen por recomendación. Ah, yo me casé con él. Ah, pues ya también vamos. Eh... Ah, yo hice mi cumpleaños con esta persona. Supongo que haces como todo este tema de armar eventos, etcétera, ¿no? Entonces, necesitas exposición. No importa qué vendas. Por ejemplo, Connie, que dice lo que venden es pollos vivos. Puedes encontrar a los clientes en internet. Pero tienes que exponer tus productos. Ofrecerlos. Frente al público adecuado. Sencillo. Sencillo. Entonces, tú puedes tomar 500 dólares e invertirlo en publicidad para hacerlo llegar a 500 mil personas. Y de esas 500 mil vas a tener 50 nuevos clientes. ¿Y cuánto te van a dar? Ah, pues algunos te van a dar 10 dólares, otros 100 dólares, otros 500 dólares, otros 1000 dólares. Y así vas a tener tu rentabilidad. Es bien sencillo. La ventaja de hoy en día es que el Facebook te permite invertir 5 dólares, 10 dólares, 50 dólares. Antes, la publicidad era en la televisión nada más o en las vallas. Y por eso solo las empresas enormes podían hacer eso. Déjame aquí debajo qué negocio tienes. Porque hoy estoy enseñándote cómo vender desde tu celular o por el internet cualquier tipo de producto. Vamos aquí rápidamente. Los cursos virtuales se deben promocionar por qué canal en las redes sociales. Nosotros ofrecemos, Jimmy, cursos virtuales. Entrenamos a personas a vender cursos virtuales. Y lo que te recomiendo es que los promuevas en todos. Precisamente porque son virtuales. Entonces, ahí es lo mejor. En YouTube, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Son los que están en boga ahorita. Los que están reventando. Sí, los que están donde está toda la gente. Snapchat, sí, pero es un poquito complicado de vender por ahí. Entonces, fíjate. Hay quien está preguntando ahí. ¿Quién es el que está preguntando sobre este tema? Los cursos virtuales. Si vas a vender cursos virtuales, ofrécelos en YouTube. Vas a hacer videos en YouTube de contenido. Y luego vende los cursos en Facebook. Coloca contenido interesante sobre los cursos. Y luego ofrécelos. Coloca publicidad en Instagram. Coloca publicidad sobre los programas. Y así vas a vender cursos virtuales. Si quieres saber más de cómo vender cursos virtuales, visita la página nuestra gabrielblanco.net o imperiodinfoproductos.com. Ahí vas a conocer cómo vender productos digitales de la mejor manera. Néstor dice que vende juguería fina. ¿Cómo la vendes? ¿De manera individual, uno a uno? ¿O la vendes en una tienda? ¿Qué te recomiendo? Es la cosa más fácil del mundo. La puedes vender en Instagram y la puedes vender en Facebook. Coloca los productos. Alguien preguntó, ¿debo colocar el precio? Si vendes este tipo de productos que son de comercio electrónico, literalmente sí, coloca los precios. Entonces la gente ya solo te pregunta, ¿cómo pago? ¿Dónde pago? La foto de la joyería, el precio y ¡pum! Vamos. De hecho, hoy hablé con alguien que nos está asesorando en muchos temas de marketing, innovación en nuestro negocio, temas de innovación en marketing digital. Y para siempre mantenernos a la vanguardia en alquimia. Y lo que me gustó que me dijo fue, oye, hoy en día hay personas que ya están comprando literalmente en el Messenger. ¿Cómo así? En el Messenger de Facebook meten su tarjeta y pagan el producto. Pizza Hut, por ejemplo, tú puedes comprar una pizza hoy en día que llega a tu casa sin interactuar con ningún ser humano. Solo desde tu celular. Ahí mismo metes tu tarjeta, ahí mismo dices qué producto quieres. Todo. Absolutamente todo ahí. Eso se puede hacer. Tú lo puedes hacer. Que los clientes ni siquiera tengan que interactuar contigo. Te mandan un mensaje por Messenger, les respondan cuánto vale, dónde se paga, cómo se paga, le dan comprar, meten su tarjeta, pam, y a ti solo te llega la orden. Y no hablaste con nadie. ¡Wow! Eso es algo muy importante. Nosotros, de hecho, vamos a sacar un programa de cómo se hace eso. Un curso de comercio electrónico con Facebook. Tremendamente efectivo. Dice Lynn, renta carros facilísimo. Instagram, Facebook, YouTube. Instagram, Facebook, YouTube. Tremendamente fácil rentar carros a través de... Fíjate, es un proceso de tres pasos. Número uno, crea publicidad sobre tu producto. Publicidad en video, ojalá, porque es la más efectiva. Número dos, haz publicidad. Y número tres, atiende a los clientes rápido. Hoy en día, la persona toma 15 minutos en tomar la decisión de hacer una compra. Entonces, si tú no le respondes, se va con la otra empresa y a ellos les compra. El primero que le responda, a ellos les compra. Hoy en día, no tenemos tiempo para ver cuál está más barato, cuál está más caro, ni nada por el estilo. Sencillamente, veamos y buscamos el primero que nos responda y a ese le compramos. Número uno, haz publicidad, ojalá, en video de tus productos. Número dos, puedes hacer publicidad. Y número tres, atiende a esos clientes rápido, rápido, rápido. ¿Qué te invito? Si tienes más dudas, conoce nuestros programas en gabrieldlanco.net. Y si tienes más dudas, escríbenos o llámanos para poder atenderte y resolver todas tus dudas al respecto de cómo podemos ayudarte a vender más gracias al internet. Venta de ropa, Isabel. Instagram, Facebook, facilísimo. Quiero empezar un negocio de postres. Bueno, hay que empezarlo primero de manera presencial y luego vender a través de internet. Saludos, Nerina, un abrazo. Compartido más de 50 veces, Isabel. Cocino para un restaurante, quiero vender más. Cuéntanos más de tu negocio y otro más, porque no entiendo muy bien. Cocina, o sea, eres chef de un restaurante, entonces eres empleado. O es diferente de tu manera. Leo las cartas de Tarot y tengo tiendas esotéricas. Es un súper negocio, Adrián. Por internet es un súper negocio. Puedes hacer cursos de Tarot. Tarot, puedes ofrecer tus productos esotéricos por internet. Puedes vender tus servicios de la lectura de Tarot por internet. Escríbeme un mensaje que podemos apoyarte a vender mucho más, Adrián. Escríbeme un mensaje que podemos apoyarte. Por favor, Adrián. Ya acabo de adquirir tu producto completo de YouTube SEO. Estoy feliz, apenas estoy comenzando a ver toda la información. Un abrazo, Néstor. Muchísimas gracias. Felicitaciones por tu adquisición de nuestro nuevo programa YouTube SEO. Ahí te enseñamos cómo posicionar tus videos en YouTube. Pero bueno, chicos, si no tienen más preguntas, realmente esta transmisión no tenía la intención de responder sus dudas en vivo. Pero si les gustó, dejen aquí debajo su comentario. Si me gustó, quiero más de estos programas. Si me gustó, quiero más de estos programas, porque literalmente hoy respondí como a 10 personas sus preguntas específicas de negocios. Si quieres que siga haciendo este tipo de programas, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Si no quieres que siga haciendo este tipo de programas, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Si quieres hacer otro tipo de recomendación, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Si quieres contar algo de tu vida personal, déjamelo aquí debajo en tus comentarios. Y pues bueno, chicos, el Club de la Mente es el reto por hacer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos en nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nos comparte la transmisión. Queremos crear una comunidad de triunfadores, de personas exitosas en los negocios, pero también en todos los aspectos de la vida. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Nos veo mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Y eso fue un episodio más del Club de la Mente.